Y bueno, agradecerles por la nota. Bueno, contarles un poquito sobre la idea que la tengo desde el año pasado. Estaba esperando el momento para llevarla a cabo, ¿verdad? Y bueno, la idea es hacer una correcaminata solidaria a beneficio de los peluditos de mucho bicho, que todos sabemos la situación por lo que están pasando. Y bueno, nada más que unir el deporte con el amor que la gran mayoría de las personas tienen por los animales y la voluntad de ayudar, ¿verdad? Y bueno, surgió la idea de hacer esta correcaminata solidaria, no competitiva, vamos a aclarar eso. Esto la estamos realizando el domingo 21 de julio, en la Laguna de las Lavanderas, a partir de las 10 de la mañana. Obviamente que vamos a estar allí junto con Ángela. A partir de las 8.30, 9 de la mañana vamos a estar allí, ya inscribiendo a toda la gente que quiera participar con su mascota o solos, ¿verdad? Porque de repente a veces, yo no quiero ir con mi mascota, mi mascota no está acostumbrada. Entonces, bueno, si querés participar solo, podés ir solo. O si querés llevar a tu mascota, bienvenido sea, mejor todavía. Y seguramente con la mascota bien asegurada. Exactamente. Pido que sean responsables, que lleven su mascota, porque van a haber varias mascotas allí en la vuelta, ¿verdad? Y, bueno, vamos a tratar de hacerlo todo lo mejor posible para que esto salga lindo. Tenemos muchos colaboradores que ya están aportando su granito de arena. Tenemos premios para las mascotas, tenemos premios para la gente que participe solo. Tenemos medalla para todos y trofeos también tenemos. Todos, obviamente, que se consiguió a pulmón, como quien dice el dicho. Y, bien, esperamos a todos que colaboren, que vayan, que participen, con o sin su mascota, que estén aportando su granito de arena. Y, bueno, otra cosa a destacar, la colaboración, la inscripción se hace en el momento. 250 pesos, que vamos a pensarlo, no es nada. Y, bueno, no sé si la compañera... ¿No, también el recorrido? El recorrido, claro. Bueno, son 5 kilómetros, salimos desde la laguna y vamos hasta la entrada de los moyes. La gran mayoría ya conoce el recorrido, ¿sí? Y volvemos a entrar a la laguna nuevamente. Después de finalizado el recorrido, se van a hacer sorteos con el número de participantes para las mascotas y para los dueños de las mascotas, ¿no? El recorrido son 5 kilómetros, sale desde la laguna hasta la entrada de los moyes, ¿sí? Va a haber una persona colaborando en esa parte para ayudar con el trayecto. Y, bien, no sé si... Y seguramente van a ir con Casey, ¿no? Obviamente, Casey y mi boxer, que es Kira, también vamos a estar participando. Pero Casey es... Claro que Pablo con Casey este va a estar participando, sí. Muy bien, Ángela, bienvenida. ¿Qué tal, cómo van? Bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre nosotros muy agradecidos con todos los medios de comunicación y, bueno, en este caso especial con Paola que nos invitó a llevar a cabo este gran beneficio. Nosotros somos amigas, aparte, y ella me vive diciendo, vamos a tener que hacer algo, vamos a tener que hacer algo para recaudar fondos porque, o sea, no es sorpresa para nadie de que la protectora Mucho Bicho tiene más de 300 perros a cargo, que desde el año pasado tenemos una deuda una deuda muy grande que, gracias a Dios, está achicando, pero siempre está presente, ¿no? Y, bueno, y estas ideas a nosotros nos encantan, estamos a full. Como dice Paola, agradecemos toda la gente que ha colaborado como sponsor, con premios. Es así, yo, nosotros, cada vez que se hace un evento a beneficio de la protectora y cualquier otro evento, uno siempre pide la colaboración de la gente. Obviamente no estás obligado, pero nosotros en este caso queremos recaudar. Entonces, esa es la idea de recaudar fondos y todo, bueno, a beneficio de ellos. Y, bueno, también queremos, quiero agradecer a la parte de tránsito de la Intendencia Municipal de Tacuarembó, departamental, perdón, al señor Capito Leal, porque es totalmente abierto a la colaboración para el tema del tránsito, para controlar. Como dijo Paola, la vuelta va a ser 5 kilómetros, que creo que dan toda la vuelta a la laguna, van a estar los moyes y vuelven. La idea no es competitivo, sino la idea es estar un rato lindo. Parece que el tiempo nos va a acompañar también, el clima. Y, bueno, y viste que el tema de los perros es eso, ¿no? Es un tema, como siempre decimos, social. Y nosotros tratamos de que la gente vaya como que concientizando todo eso, ¿no?